Ay, Nicaragua, Nicaragüita, mi cogollito de pijibay, mi pasión se enterra en el surco de tu querencia, como un granito de maíz. Es tu saliva, la estre y flucita, como la savia del marañón, que restaña con alegría todos los días, mi rebelde corazón. Bienvenidos, amigos televidentes, a una edición más de su revista Nicaragua, un tesoro por descubrir. Hoy nos vestimos de lujo, estamos grabando aquí desde Megaboutique la pasarela exclusiva de ropa vintage, exclusivamente americana, aquí la gran pasarela, que usted no se la puede perder. Entonces, acompáñenos en esta exclusiva pasarela de la Megaboutique, aquí grabando. No te vayas, no me dejes, date conmigo, un ratito más. No quiero llorar, pero no aguanto, es que yo te amo tanto, tanto, que no puedo dormir si vos te vas. No vengas, no vengas. Venga, no te vayas, yo te quiero a tu momento, porque tú vengan, te cuantas, no me dejes tan solito. Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, Baby, ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo. Venga, no te vayas, yo te quiero a ti conmigo, porque tú me haces falta, no me dejes tan solito. Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo. Baby, tú me matas, te quiero, te quiero conmigo. No, 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 no te vayas, te lo pido, por favor. Eres tú la que me llena de pasión, eres tú mi luz, mi vida entera. No, no, no te vayas, te lo pido, por favor. Eres tú la que me llena de pasión, eres tú mi luz, mi vida entera. Y me llena de pasión, eres tú mi luz, mi vida entera. Y me llena de pasión, eres tú mi luz, mi vida entera. Nena no te vayas yo te quiero así conmigo, porque tu me haces falta no me dejes tan solito Si yo te amo yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo, baby ya tu sabes, te quiero, te quiero conmigo Nena no te vayas yo te quiero así conmigo, porque tu me haces falta no me dejes tan solito Yo te amo yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo, baby tu me matas, te quiero, te quiero conmigo No, 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 no te vayas, te lo pido por favor, eres tú la que me llega de pasión, eres tú mi luz, mi vida entera No, no, no te vayas, te lo pido por favor, eres tú la que me llega de pasión, eres tú mi luz, mi vida entera ¡Escar, no, no! ¡Ay, Nicaragua, Nicaragüita! Sabemos que deseas lo mejor para tus hijos, por ellos Escuela de Cristal continúa ofreciéndote una propuesta diferente en educación integral, inclusiva y de calidad Estimulación temprana, seguimiento nutricional, atención psicológica y especial Nuestras matrículas están abiertas para diferentes modalidades, maternal, preescolar y primaria Con turnos medios de 8 de la mañana a 12 del mediodía y turnos completos de 8 de la mañana a 3 y 30 de la tarde Incluimos merienda, almuerzo y material lúdico Estamos ubicados de la UNI 300 metros al sur y 100 metros al oeste Contáctanos al 2719-7776-842-279742 Escuela de Cristal, brindando bienestar para la felicidad de tus hijos No sea un simple conductor, sea un experto al volante Inscríbete en los cursos de la Escuela de Manejo La Norteña Con instructores expertos y profesionales Con horas prácticas y teóricas Horario, 7 de la mañana a 6 de la tarde Recuerde, si toma, no maneje Y si maneja, no tome Alguien le espera en casa Escuela de Manejo La Norteña Megaboutique, todos los días, algo nuevo Les ofrece gran variedad de artículos americanos Cristalería, zapatos, ropa para toda la familia Juguetes a los mejores precios, con la mejor calidad Brindándoles espacio y comodidad al realizar sus compras Estamos ubicados de Catedral, una cuadra al sur Megaboutique número 1 Megaboutique número 2 Frente al Super La Segovia Teléfono 2713-2689 Con descuentos todos los días En toda su mercadería Megaboutique, siempre innovando Prerigwoman, su mejor opción en maquillaje Les ofrece una línea de cosméticos Dedicada a todas las bellas de Nicaragua Feria de cosméticos cada mes Por compra de mil córdobas Regalo sorpresa Dirección, segunda planta en multicentro Estelí Prerigwoman, su mejor opción en maquillaje Somos nuestra propia competencia Taller Movement, su mejor opción en trabajos de precisión Taller Movement, su mejor opción en trabajos de precisión Taller Movement, su mejor opción en trabajos de precisión Taller Movement, su mejor opción en trabajos de precisión Taller humid activities, su mejor opción en trabajos decida Taller느� Shooting, su mejor opción en trabajos de la plataforma Taller Museum, su mejor opción en trabajos de precisión Taller Movement, su mejor opción en trabajos de precisión bienvenidos a Megabootip todos los días a algo nuevo tenemos a la encargada Carla Benavides que nos va a estar hablando sobre las tendencias de moda que encontramos aquí desde su tienda Megabootip, yo estoy luciendo uno de sus diseños que me encanta siempre vestir aquí en Megabootip, ¿cómo estás Carla? Muy bien, gracias Contame, ¿qué tipo de ropa encontramos en Megabootip? De hecho yo soy una de las clientes de Megabootip, aquí viene todo tipo de personas y ¿cuáles son? Hay ropa de todos los bolsillos y de todas las tendencias y moda Así es, tenemos ropa en diferentes categorías, diferentes precios de acuerdo a la categoría tenemos la Platinum, tenemos la ropa oro y tenemos la categoría plata la Platinum es la de precios un poco más altos, la oro pues está de intermedio y lo que es la plata pues precios de 60 Córdobas, muy accesible para todos los clientes ¿Cuál es, cuando decís la diferencia de la premio, Platinum, oro, cuál es la diferencia? ¿Es la calidad de que hay en cada una de las prendas? Así es la calidad y la marca Megabootip, la mayoría de la gente dice vestir de Megabootip es como exclusividad hay ropa de que son únicas, me decían los diseños por ejemplo yo no voy a andar repetida si me voy a una tienda, encuentro un diseño y en la calle me encuentro a una chica que anda idéntica que yo y en Megabootip hacemos la diferencia Así es, aquí si usted se compra una blusa, un vestido, un pantalón solamente lo va a andar usted, son productos exclusivos Y hay para toda la familia, ¿verdad? porque hay ropa para niños, para damas, caballeros es exclusiva para toda la familia Así tenemos mercadería para niños, para caballeros, para damas tenemos lo que es zapatos, juguetes, cristalería, ropa de cama para todos y para el hogar tenemos cristalería también tenemos muebles también muy bonitos, americanos de buena madera, lo que son los comedores, silla, sofá, hasta refrigeradora nos vienen de todo un poco Y contame un poco sobre Megabootip sabemos que hay dos Megabootip, ¿verdad? la central y también hay otra que es la segunda Megabootip Así es, que está ubicada frente al Super Las Segovias ¿La ropa es igual en la otra Megabootip o hay una diferencia? Sí, allá la ropa, los precios son aún más bajos tenemos lo que es el área de canasta que la ropa cuesta 10 córdobas hay día que está a 5 córdobas a 3 por 10, 2 córdobas y también ropa oro que es la ropa que se encuentra en la planta de abajo en Percha y en la segunda planta tenemos ropa de 60 córdobas Todo accesible los precios Así es, para todo tipo de clientes todo tipo de bolsillo pero siempre con la exclusividad Bueno, pero cuando hablamos de los precios altos aquí en Megabootip yo por ejemplo he pagado precios altos también pero es la calidad también, ¿verdad? Así es, los precios van de acuerdo a la calidad al producto, al diseño si es una prenda que amerita unos 800, 1200 córdobas es porque realmente lo vale ¿Un vestido de noche? Un vestido de noche anda entre 500, 450, 600 córdobas pero solamente usted va a andar ese vestido no va a encontrar en la fiesta ni en el evento donde usted vaya algo repetido ¿Los días de que la gente puede venir y visitar Megabootip ¿Cuáles son los horarios de atención? De lunes a sábados, de 8 a 6 de la tarde Hace un cordial saludo a todo el público de Estelí de Nicaragua para que visite Megabootip Bueno, les saludos y les hago una invitación de que nos vengan y nos visiten Aquí va a encontrar de todo, para todos de todo tipo de precios mercadería muy exclusiva y los esperamos Estamos con Wilton Alemán que él es uno de los encargados de la tienda que nos va a estar hablando sobre la infraestructura Me encanta el edificio de la Megabootip ¿Cómo estás Wilton? Muy bien, gracias Bienvenido sea a Megabootip ¿Verdad? Primeramente queremos decirle que nuestro edificio es muy moderno como lo pueden observar en el comercio ¿Verdad? Esteliano Nuestro edificio cuenta con parqueo privado ¿Verdad? Ya tanto como los que nos visitan en sus vehículos propios como los que nos visitan también en sus motos ¿Verdad? Tenemos acondicionados pues nuestro edificio para tener un clima agradable pues ventiladores igual pues nuestros vestidores están acondicionados para que nuestros clientes se sientan cómodos satisfechos con el producto que ellos pues quieran comprar También tenemos pues, por decir así un personal bien calificado ¿Verdad? Que nos atienden día a día con esmero, con esfuerzo para que el cliente se vaya satisfecho igual pues nuestro personal que está en el área de caja también tienen amabilidades pues decirle a ustedes buenos días, buenas tardes que desean, que facturan también tenemos pues anteriormente como decía mi compañera tenemos ropa de una variedad de gama perdón tenemos por decir los precios son accesibles ¿Verdad? No es como unos dicen pues que el Megautique por ser un edificio grande da la ropa es cara ¿De lujo? De lujo De hecho sí es un edificio lujoso De hecho que sí es un lujoso pero los precios son cómodos accesibles a cualquiera de nuestros clientes que venga ¿Verdad? Como por ejemplo los precios los pueden observar como las modelos pues son vestidos que están cómodos al bolsillo de todos nosotros de todos nosotros perdón ¿Y para toda ocasión? Para toda ocasión ya puede ser de baño ya puede ser de noche de gala de todo tenemos de todo es de todo Y hay una segunda planta me encanta porque bueno hay una comodidad entra espacioso puedo ir al segundo piso el área de juego los niños aquí no se quieren ir de hecho mi hijo es uno de ellos no se quiere ir de la mega botella Bueno en la segunda planta pues también como se observa en la parte de abajo también en la segunda planta está acondicionado pues tenemos ventiladores para que el ambiente sea un poco más agradable contamos con las ventanas nosotros son amplias de vidrio para que entre más claridad no es como en otros lugares pues que es como oscuro y a veces uno no ve bien las prendas que una se quiera talla y también pues en esa área tenemos productos de varios precios y los vestidores también como los que están en la planta de abajo están bien calificados también están modernos tienen aire acondicionado para que uno se sienta satisfecho también de lo que va a llevar ¿Cuántos años tiene Megaboutique de existir aquí en la ciudad de Esteli y principalmente el edificio es relativamente nuevo ¿verdad? Sí el edificio cuenta ahorita pues este edificio tiene 3 años de tenerlo ahorita que se inauguró pero Megaboutique en lo que es Esteli tiene 12 años va a cumplir en diciembre 12 años va a cumplir de estar con el pueblo estiliano más orgullosamente estiliano y decirle como lema de Megaboutique todos los días algo nuevo que el cliente pueda llevar y comprar Me encanta ese lema siempre algo nuevo y algo novedoso en Megaboutique da un saludo y especialmente hace una cordial invitación a todo el público de Esteli para que visite Megaboutique y la dirección donde están ubicados Sí, bueno estamos ubicados como había dicho anteriormente nuestra compañera la central pues está lo que se llama de Casi Cultura en frente o si no pues de de la catedral una cuadra al sur ¿verdad? y nuestra instalación está frente al super la Segovia igual pues ahí lo esperamos cordialmente visite siéntase cómodo un personal calificado para atenderlo al público en general Gracias los felicitamos y Megaboutique siempre algo nuevo Lo esperamos Megaboutique Megaboutique todos los días algo nuevo les ofrece gran variedad de artículos americanos cristalería zapatos ropa para toda la familia juguetes a los mejores precios con la mejor calidad brindándoles espacio y comodidad al realizar sus compras estamos ubicados de catedral una cuadra al sur Megaboutique número uno Megaboutique número dos frente al super la Segovia teléfono dos siete trece veintiséis ochenta y nueve con descuentos todos los días en toda su mercadería Megaboutique siempre innovando sabemos que deseas lo mejor para tus hijos por ellos Escuela de Cristal continúa ofreciéndote una propuesta diferente en educación integral inclusiva y de calidad estimulación temprana seguimiento nutricional atención psicológica y especial nuestras matrículas están abiertas para diferentes modalidades maternal, preescolar y primaria con turnos medios de ocho de la mañana a doce del mediodía y turnos completos de ocho de la mañana a tres y treinta de la tarde incluimos merienda almuerzo y material lúdico estamos ubicados de la uni trescientos metros al sur y cien metros al oeste contáctanos al veintisiete diecinueve setenta y siete setenta y seis ochenta y cuatro veintisiete noventa y siete cuarenta y dos Escuela de Cristal brindando bienestar para la felicidad de tus hijos no sea un simple conductor sea un experto al volante inscríbete en los cursos de la Escuela de Manejo La Norteña con instructores expertos y profesionales con horas prácticas y teóricas horario siete de la mañana a seis de la tarde recuerde si toma no maneje y si maneja no tome alguien le espera en casa Escuela de Manejo La Norteña y si maneja no tome y si maneja no a projects Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nicaragua. Nicaragua Modela. Bueno, ya estamos aquí desde Megaboutique y vamos a hacer el reto fashionista con nuestras cinco modelos que nos van a estar diciendo los nervios, cómo se sienten y qué retos van a escoger ellas, qué expectativas tienen de los atuendos. El reto consiste en diez minutos, se tienen que escoger cinco para el look de Megaboutique y cinco para vestirse y hacer la pasarela. Gracias. Posteriormente, nuestro fotógrafo Randal Rodríguez les va a hacer una sesión de fotos, así que vamos a preguntarle cómo se sienten, qué expectativas tienen. Me siento nerviosa, con mucha emoción de la pasarela y hacer el reto. Igualmente, me siento muy bien y, claro, muy nerviosa de cómo vaya a salir el reto. Pues, la verdad, yo me siento nerviosa y espero que todo salga bien. Pues, sí, como todas estamos nerviosas, ¿verdad? Es un reto muy... podemos decir que nos están midiendo algo del tiempo y, entonces, estamos contra el tiempo en el reto. Entonces, sí, algo nerviosa, pero sí, me siento que vamos a salir muy bien. Bueno, claro que sí, la ganadora aquí desde Megaboutique va a recibir un premio exclusivamente así de que, chicas, bueno, posteriormente vamos a estar sabiendo quién va a ganar este gran reto. Así de que, a escoger su atuendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 acción en trabajo de precisión. Taller Jumen, su mejor opción en trabajos de precisión. ¡Ay, Nicaragua, Nicaragüita! Y seguimos aquí grabando desde Megaboutique, una pasarela exclusiva de ropa Vitae y tenemos, bueno, de invitada de lujo, me encanta tener a doña Griselda Galeano, diseñadora de moda, que nos estuvo asesorando. Ella es nuestra asesora de imagen aquí de jurado en Nicaragua Modela y nos va a estar hablando sobre los atuendos que lucieron las bellas modelos. Ella fue la que asesoró y vino aquí a brindarnos todo el apoyo para que las chicas lucieran espectaculares. ¿Cómo está, doña Griselda? Hola, Erika, muy bien, gracias a Dios. Contenta de estar aquí en tu programa, que me hayas permitido participar, aunque sea un poquito, en lo que es asesoría de imagen. Bueno, referente a lo que me preguntas, primero lo que veo es que acá en Megaboutique hay de todo. Hay vestidos para una noche de fiesta, de gala, hay vestido para 15 años, hay vestidos de novia. También veo ropa para caballeros, muy interesante, ropa deportiva y todo. Bueno, pero lo que quisimos enfocarnos es en ropa casual y en ropa de noche o traje de noche. Si observamos hoy, había una chica que lucía un vestido, un tono pastel, un tono pastel lila, yo le digo lila, bueno. Este, ese vestido es para 15 años. La chica se miraba bella, preciosa, no tengo palabras pues para describirlo. También pudimos observar que otra niña estaba luciendo un vestido de novia, blanco, preciosa, se miraba espectacular. También las otras chicas, las otras tres, las vestí de manera que se iban a una boda y la verdad que todas, todas para mí estas niñas están bellas. Queremos felicitarla por habernos asesorado aquí desde Megaboutique haciendo una pasarela exclusiva con las bellas modelos de Nicaragua Modela. Y bueno, invite a toda la población de Estelí para que visite aquí Megaboutique. Bueno, les invito a que vengan acá a Megaboutique donde encontrarán de todo para toda ocasión. Nicaragua Modela. Bueno, amigos televidentes, y estamos ya en la etapa final aquí. Y estamos con Carla, ya que la encargada de la tienda aquí desde Megaboutique, que nos va a estar diciendo la tarea difícil, quién ganó el reto fashionista. ¿Quién ganó este reto? Porque todas lucían espectaculares. Bueno, lució espectacular el vestuario de acá de Megaboutique. Es su seguridad, su pasarela, las poses, y porque también combinó muy bien sus accesorios, sus carteras, su vestuario, sus sandalias. Sí, el segundo lugar, ¿cuál es, Carla? Para Lorena. Ok. Felicidades. Pácil, Lorena. Y el primer lugar, queremos saber, el primer lugar va a representar, digamos, de hecho, va a ser la chica Megaboutique, o sea, la modelo de la Megaboutique, porque se lleva el primer lugar y ganó el reto. Así es, su calidez, su seguridad, desde que modeló el vestido... Su nombre, antes de decir el vestido. Ella es Hany, el vestido de quinceañera, muy fresca, muy natural, es lo que Megaboutique está buscando, poder ofrecerles, poder brindar este concepto a los clientes de frescura, de seguridad, de reluciente. Fue una muchacha muy segura, muy simpática, y es Hany. Hany Sotelo es nuestro primer lugar, la chica Megaboutique. Un aplauso para ella, por favor. De hecho, ya estamos finalizando y queremos saber cómo se siente nuestra bella ganadora, Hany. De hecho, creo que ha sido la ganadora de los retos. Sí, me siento muy feliz. Bueno, ya llevo dos retos ganados. El primero fue de Riff y ahora fue de la Megaboutique. Y tenemos el segundo lugar, por supuesto, nuestra bella Lorena Rodríguez. ¿Cómo te sentís? Bueno, me siento primeramente feliz porque gané el segundo lugar y segundo lugar, este que no me lo esperaba. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de su revista Nicaragua, un tesoro por descubrir de avanza el segmento de moda Nicaragua Modela. Aquí desde el bello edificio de Megaboutique, la pasarela exclusiva que realizamos con nuestras bellas modelos de Nicaragua Modela. Aquí desde Megaboutique, todos los días algo nuevo. Mi rebelde corazón.